Oye, el ritmo de la bossa nova, que sensación. Oye, tus melodías que te llegan al corazón, tiene la gracia natural de mi Brasil. Viene con aire tropical y allá me brinca el ritmo bossa nova. Mira, los pasos nuevos tan graciosos para bailar. Baila, sus movimientos armoniosos te encantarán. Ay, ves, del ritmo joven fascinante, trepidante. El estilo de la nueva ola, la bossa nova. El estilo de la nueva ola, la bossa nova. 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 El estilo de la nueva ola. El estilo de la familias. Encuentro. El estilo de la vida. Un comme si citas. Gracias.